La lana, 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 lana. Escuchamos un hermosísimo tema en la versión de Susana Rinaldi, a quien vamos a invitar seguramente a Sin Chambuja en cualquier momento. Escuchamos y bailamos. Escuchamos y nosotros lo bailamos acá. Un tema que te fue... lo elegimos, por supuesto, como cada tema que elegimos en este programa, porque tiene relación con cada tema musical, tiene relación con los temas que vamos tratando. Y ese gracias, a pesar de todo que canta Susana Rinaldi, es un poco también nuestra expresión de agradecimiento a la vida, más allá de todos los sufrimientos que venimos registrando en nuestro pueblo en nuestros últimos tiempos. Y yendo a la próxima entrevista, al próximo invitado que tenemos del otro lado de la línea, le damos la bienvenida a José Cruz Campagnoli, ex legislador de la ciudad, docente, dirigente de Pueblos Libres, sobre lo que vamos a preguntarle. ¿Estás ahí, José? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gustazo hablar contigo, Jorge Pardez y Adriana Sardín. Te saludamos. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, José? Tanto tiempo. Yo sabía que iba a producir un encuentro de amigos acá. Sí, totalmente. Una gran amiga. De algún modo, la semana pasada estuvimos en presencia del Congreso Peronista del Futuro, creo que así era el nombre, que se realizó en la ciudad de Mendoza, en la que estuvieron distintos participantes del gobierno y del peronismo. Hoy estuvimos charlando con Fernando Esteche, que presentaron un espacio patriótico también la semana pasada, el 25 de mayo. Y también nos enteramos de un evento multitudinario que realizaron distintas agrupaciones, entre ellas estaba con tu presencia, que fue la presentación de Pueblos Libres. Un nuevo, si se quiere, espacio dentro de nuestro espacio mayor, un nuevo espacio de militancia, de reflexión, de propuesta. ¿Es así? Sí, bueno. Porque creemos que el proceso abierto en Argentina, en el 2001 y continuado por Néstor y Cristina, sigue abierto. La interrupción macrista fue dura, pero fue breve, y me parece que el frente de todos, que generó una gran expectativa popular, tiene todavía la posibilidad de corregir rumbo y cumplir con el contrato electoral. Y preocupados al mismo tiempo, porque hay algunos temas que nos generan preocupación, y no a nosotros, sino a una parte importante de nuestro pueblo, que el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes, que las aves valen 1.200 pesos al kilo, que hay precios prohibitivos. Y nosotros nos comprometimos ante nuestro pueblo, aquí con el frente de todos, y vamos a tener la labera llena, y la verdad es que eso no está sucediendo. Entonces, en este punto, ¿qué pensamos? Pensamos que hay que dar debates. Hay que dar debates dentro del frente de todos, pero hay que dar debates de cara al pueblo. Bueno, los que somos medio futboleros, usamos una metáfora que es por abajo palacio, ¿no? En preferencia, jugar la boca, que tiene que darle a tocar por abajo y no por arriba. Y nos parece que abajo, que en los sectores populares, que en la militancia de base, hay cientos de miles de voluntades con ganas de estar organizadas, con ganas de discutir, con ganas de debatir, con ganas de opinar, que me parece que hay que organizarlas, que hay que tratar de convocar, de organizar, de debatir, porque si la militancia se dispersa, si la militancia cae en la desesperanza, me parece que estamos perdiendo el motor central de la transformación popular. Un poco Pueblos Libres viene a tratar muy delante de organizar una parte de ese activismo y a plantear una agenda al gobierno de cómo creemos que se puede salir de este atolladero en el que estamos. José, estoy viendo que el acto de lanzamiento que tuvo lugar el 25 de mayo, la consigna era la causa de los pueblos no admite la menor demora. Y estamos en tiempos de urgencia, como vos bien dijiste. Entonces, en este mismo sentido, ¿cuáles son los siguientes pasos de Pueblo Libre? ¿Cuáles son los espacios que se van a abrir? ¿Cuáles son los lugares que se van a abrir para que pueda existir esta discusión que es absolutamente necesaria para ver cómo seguimos? Bueno, mira, nosotros le pusimos Pueblos Libres con la Liga de los Pueblos Libres que impulsó José Sebastián Artigas allá después de la revolución del 25 de mayo. Y esa frase también es de Artigas, ¿no? Que nos pareció muy sintomática para este momento. La causa de los pueblos no admite la menor demora. Y nos parece, bueno, que hoy la causa de los pueblos tiene que ponerse como guía de la acción política de nuestro gobierno. ¿En qué estamos pensando nosotros? Primero estamos planteando algunos debates. Nosotros creemos que hoy el tema más urgente que tenemos en Argentina es que hay crecimiento económico, cae la desocupación, pero tenemos salarios que están por debajo de la línea de pobreza y salarios en blanco que están bordeando la línea de indigencia. Entonces, precisamos un aumento urgente por decreto de salarios, jubilaciones y pensiones para subir el piso a las paritarias. Planteamos también que es urgente debatir, como vienen planteando nuestros compañeros los maestros delegados y el Beto Pianelli, la reducción de la jornada laboral. Argentina tiene la jornada laboral semanal más alta en carga horaria de América Latina, 48 horas semanales. Estamos planteando nosotros una reducción de la jornada laboral a 30 horas para distribuir las horas de trabajo con el mismo salario para que trabajemos todos trabajando menos. Estamos planteando después dos ejes vinculados al tema de alimentos. Tres ejes. Uno es aumento de retenciones. La mejor manera, el mejor instrumento para desacoplar precios externos de precios internos es aumentando las retenciones. Segundo, la creación de una empresa nacional de alimentos. Hoy hay 10 empresas que concentran el 90-95% de la producción, comercialización y distribución de los principales insumos con los que vivimos y comemos todos los días. Es necesario romper ese monopolio y el gobierno tiene que tomar, nuestro compañero Rafa Klexa, que es del Movimiento de la Dignidad, lo viene planteando hace mucho tiempo, una empresa nacional de alimentos que es una empresa de testigo en la producción de leche, de harinas, de carne, para poder romper ese monopolio. Y tercero, que se aplique la ley de abastecimiento. Hace 30 años que está vigente la ley de abastecimiento que impide la concentración económica, que impide el acopio de los granos, que impide el abastecimiento. Hay que aplicarla. Entonces, me parece que hay que tener audacia y coraje para llevar adelante estas medidas. Y lo que planteamos en el acto del otro día, que fue muy lindo el acto, que sobra pueblo para dar esa pelea. No es que falta pueblo. No es que el pueblo, que la relación de fuerza no da. Si al pueblo se lo convoca para dar la pelea, el pueblo está. Lo que pasa es que hay que convocarlo. Bueno, nosotros, volviendo a tu pregunta, Adriana, que yo me fui un poco por el costado, ¿cómo pensamos seguir? Nosotros, bueno, tenemos una agenda de foros soberanos, que le llamamos, todos los fines, todos los sábados, de acá a fin de año, el sábado que viene, vamos a estar en Esaiza, en un foro soberano donde nos juntamos con militantes, con vecinos, a discutir los temas estos que estamos hablando y cómo nos organizamos. Vamos a estar en Esaiza este sábado, vamos a estar el 11, el sábado 11 en Urlingam, el 18 en 3 de febrero, el 25 en Valle de Blanca, que es la planificación de junio, y así vamos a llegar hasta fin de año. Estamos haciendo lo mismo dentro de poco tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un espacio que ya va a movernos, pero que también es parte de esta construcción. Lo haremos en Tucumán en julio. Pensamos construir esta fuerza en el conjunto del país. Hemos iniciado una campaña de afiliación para tener reconocimiento jurídico y político. Y queremos dar estos debates con el pueblo y con nuestros compañeros del frente de todos. Creemos que si nos dividimos, ganan a la derecha y eso sería impredonable, pero si no cambiamos el rumbo económico, también ganan a la derecha y eso es impredonable. Las dos cosas dependen del conjunto del frente de todos. Claro. Y dice... Sí, no, perdón. Después quería hacer este asterisco. Estás hablando todo el tiempo de soberanía. Todo el tiempo. Claro. Y otro punto que me gustaría destacar de tu relato, de tu discurso, tiene que ver con el hecho de que haces hincapié en algo que yo lo considero, nosotros lo consideramos imprescindible en este momento, que es la participación popular. Pueblos Libres está integrado por distintos dirigentes, que has mencionado al pasar a Rafa Clexer, a Alberto Pianelli, pero el hincapié que venís haciendo es en la participación popular, en el debate y en canalizar una necesidad que se viene acumulando desde que ganamos las elecciones y desde que somos gobierno, por decirlo de algún modo, y es en la imposibilidad de transmitir lo que la gente va sintiendo y las necesidades en forma directa. Y me parece muy valioso el hecho de que pongan el acento no en los dirigentes, sino no solo en los dirigentes, que por supuesto tendrán que llevar adelante la implementación, la organización, pero si no en esa voluntad popular, en esa soberanía, como decía el lugar a la palabra Adriana, que permita de algún modo poder expresarnos a los que venimos bancando, desde el sentido más literal de la palabra, un gobierno que no está respondiendo a las expectativas que teníamos cuando lo votamos. Mirá, yo comparto, Jorge, eso. Mirá, nuestro análisis es que el proyecto de mate fracasó, no pudo lograr sus propósitos porque hubo un nivel de resistencia popular social, sindical, político tan alto que le impidió cumplir su objetivo. Y uno de los puntos centrales en esa ruptura de su proyecto hegemónico fue en diciembre del 2017, cuando intentó llevar adelante la reforma laboral y la reforma previsional. ¿Se acuerdan de esas movilizaciones multitudinarias? Esa confrontación con la policía, esa gran poblada que se armó, que le produjo una fisura dentro del proyecto de Macri y de Nielo de Adelante. Ese fue el pueblo que le puso un límite a un proyecto que venía a sostenerse a 20 o 30 años. Después se acuerdan las canchas de fútbol, coreando esas canciones, puteando a Macri. Entonces ese caldo de cultivo popular generó, me parece, la derrota del proyecto matrista, a lo cual después hubo que ponerle una arquitectura electoral y una urna. La suma de dirigentes que fue necesaria no fue el punto central de la derrota de Macri. Macri fue derrotado en sus pretensiones en la calle por el pueblo y sus organizaciones y después el conjunto de dirigentes que se constituyó en el frente de todos los corolarios. Lo que no hay que hacer ahora es invertir la carga, poner el carro delante del caballo. No es sumando dirigentes que nosotros vamos a recuperar la esperanza de cara al año que viene de nuestro pueblo, sino que hay que pensar en el pueblo y en su protagonismo y cumplir con el contrato electoral en términos materiales y en términos simbólicos. Nuestro pueblo es un pueblo que no solamente precisa y que demanda y que exige poder llegar a fin de mes, sino también una actitud más confrontativa con los poderosos que nos oprimen día a día. Entonces, si no hay un pueblo protagonista, activo, que esté en el centro de la discusión, por más dirigentes que se junten, no va a haber posibilidad de frenar un triunfo a la derecha. Yo creo que estamos a tiempo, yo creo que es posible recuperar la esperanza. Lo que hay que hacer, me parece, y que el gobierno tiene la principal responsabilidad, nuestro gobierno tiene la principal responsabilidad, que es escuchar un poco más al pueblo y escuchar un cachito menos a lo que plantea el Fondo Monetario. Y volviendo a la metáfora futbolera, jugar un partido como esto, contra las corporaciones, sin el pueblo, cuando lo tenés de tu lado, es como tener a Messi en tu plantel y dejarlo en el banco y no ponerlo en el partido. Igual que Cristina, tener a Cristina dentro de tu plantel y que no tenga el protagonismo que se merece por su liderazgo popular, también es un problema. Bueno, me parece que estamos a tiempo de corregir el rumbo y creo que es clave para esto, pero sin participación popular y sin este debate por la soberanía, me parece que vamos a cerrar el camino. Yo soy optimista, somos optimistas, tenemos preocupaciones y esas preocupaciones me parecen que se resuelven, no con una medida catastrofista de que esto ya está perdido y el proceso político abierto en el 2019 está agotado, tampoco pensando que la relación de fuerza no va y solamente poder ir poniendo parte. Me parece que hay que cambiar el enfoque, pegar un saludo hacia adelante, recuperar el entusiasmo, el optimismo y me parece que sobra pueblo para llevar adelante discusiones aún con las peleas que esas discusiones a veces requieren dar. Hay que revolucionar el sistema, diría algún viejo pensador. José Cruz Campagnoli, muchísimas gracias por tu participación, los mejores auspicios de Sin Chamuyo, Sin Chamuyo los mejores auspicios. Para Pueblos Libres, un gran abrazo y nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Abrazo. Gracias a ustedes, abrazo Adrián, abrazo grande para todos. Nos vamos después de haber charlado con José Cruz Campagnoli, ex legislador de la ciudad y dirigente de una nueva esperanza. Pueblos Libres, nos vamos a una tandita mientras vamos haciendo la otra llamada.